¿Qué tal? Buenas noches. Pues... pues eso, que... Bueno, yo sé que esto es el club de la comedia y de risa y demás, pero bueno, me vais a permitir que en el próximo minutito, un minuto y medio, me ponga un poquito serio, ¿vale? Bueno, no serio. Emotivo. Y es que tengo que darle la razón a todo aquel, toda aquella que dice que existe un reloj biológico, que es como una especie como de reloj interno, así como metafórico, ¿no? Que va marcando un poco las necesidades o las etapas de nuestra vida, ¿no? Pues con el tema de que... de que he cumplido 30 años, que se me ha... se me ha despertado el reloj biológico. Sí, tengo ganas de ser padre, tengo ganas de tener un nene, y bueno, todavía no tengo pareja ni nada, pero que yo imagino que en un futuro no es muy lejano poder enamorarme de una chica, que ella se enamore de mí, ser el hombre de su vida, ella ser la mujer de la mía, incluso poder tener la suerte de compartir el mismo techo, incluso por las noches compartir sábanas y sueños. Y que en una de esas noches, mientras estamos durmiendo, que se abra la puerta de la habitación y que se escuchen unos pasitos, y que aparezca mi nene a pie de cama, y que me tire de la sábana y me diga, papá, te lo miero. Yo supongo que en ese momento empezaría a cobrar sentido la palabra instinto, porque aún sin saber muy bien qué es lo que haría, sé que en ese momento sabría qué hacer. Yo supongo que cogería al nene, lo subiría a la cama, lo abrazaría a mí, sentir su respiración, que él sintiera la mía, que se quedara dormidito. Yo creo que en ese momento, a cada lado de mí, yo tendría lo más bonito que me ha pasado en mi vida. Y sé... Y sé que muchos de los chicos que habéis venido aquí esta noche estaréis pensando, Dani, te has puesto un poco ñoño, ¿vale? Pero yo sé que muchas de las chicas que habéis venido estaréis pensando, yo me lo follaba. ¡No! ¡No me gustan los niños, una puta mierda! ¿No viste una cosa más mala que un niño? Un niño no es consciente de lo malo que es. Si fueran conscientes, eran más malos todavía. Tienen inquinas, son nocivos, son maquiavélicos, son demoníacos, burzubélicos, bur... Niños, no, niños, no. Bueno, a mí me dan miedo. Los niños son peligrosos, peligrosos. Un grupo de niños tiene más peligro que un grupo de Gresli en el acopato remolino. De verdad, peligroso. Más peligro que una mamada con ortodoncia. Lo digo por experiencia, ¿eh? Soy un cómico empírico, científico. Ortodoncia es la boca de ella, ¿no? El miedo, el miedo no es otra cosa que una reacción que nace a raíz del desconocimiento. Todo lo que no conocemos a priori es factible de que nos dé miedo. Y yo para perder ese miedo he hecho una investigación sobre los niños que hay en este país, atendiendo a una pauta. Hay dos tipos de niños en este país dependiendo del sitio donde se han criado. Primero, están los niños que se crían en la ciudad. Y por segundo, están los niños que se crían en el campo. Y vosotros preguntaréis, ¿cuál de los dos es más hijo de puta? Los dos. Por igual. Lo que pasa, lo que pasa... Lo que pasa es que tú al niño de campo ya lo ves de venir de lejos. Porque un niño de campo es un niño que tiene las siguientes características físicas. Un niño de campo es un niño que tiene cara de viejo Mauro Revenío. Pero tiene cuerpecitos de dimensiones de niño pequeño. Para que os hagáis una imagen más visual. Joselito. Normalmente la cara la va a tener llena de churretes, la mano va a tener objetos arrojadizos tales como palos o piedras. Y seguramente el niño venga con el pantalón de pana roto. Que tú dices, espera, 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 espera ahí, niño cateto, espera. Que para romper un pantalón de pana hay que ser muy hijo de puta, ¿eh? Yo no sé vosotros, pero yo no he visto una tela más dura que la pana. La pana es indrestruz, indrestruz. No se puede destruir. Y nadie, absolutamente nadie ha tirado un pantalón de pana, o sea, si lo ha tirado es porque ya no se lo quiere poner. Pero no porque se haya roto. Yo tengo un colega y dice, yo parto la pana. Y digo, pues toma a ver si tiene huevo. No se puede. Yo creo que la pana, yo creo que la pana, o sea, cuando pegue el gran explotido final planeta va a quedar la pana, Sara Montiel y la cucaracha. Venga, va, venga, va, venga, 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 venga. A ver, y nadie, no, en serio, nadie se ha planteado en este país que si la pana es la tela más indestructible, usar la pana para las profesiones más físicas de mayor, ¿nadie se le ha ocurrido? A mí sí. Los bomberos, vestidlo de pana, nadie se le ha ocurrido. A mí sí. Los militares, estilo de pana. A nadie se le ha ocurrido. A mí sí. Los superhéroes. Sé lo que estáis pensando todos. Pues este tío se tiene que drogar, yo no me drogo, ¿eh? Ojo, 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 que yo no me drogo. Yo no tomo, yo no tomo porro, crack, spi, ¿entienden mucho? Sí, pero es que el camello es mi hermano. Yo lo que hago es que a mi abuela le robo las pastillitas homologadas de la seguridad social y lo que son los dragones y los nazgul van entrando solos. No, no, no. Imagínate que tú, no, pero imagínate que tú te levantas una mañana ante la tesitura, ¿no? De esta mañana que tú te levantas diciendo, ay, qué tesitura, ¿no? Y tienes que escoger entre atacar o a Superman o al increíble hombre pana. Tú aunque sea un par de segundos te lo piensas, ¿eh? Porque tú tienes que atacar a Superman y todo el mundo tenemos la lección aprendida. Tú coges un pedrolo de cristonita, le revienta a Superman la cabeza, lo deja allí triste, deprimido, de capa caída. Pero tú imagínate, imagínate que tiene que atacar al increíble hombre pana. ¿Vosotros qué haríais? ¿Os digo lo que haría yo? Yo lo mojo. Como tú mojas el increíble hombre pana, ese hombre se cuarté y no se mueve de allí en su vida. Yo no he visto una cosa que pese más que la pana moja, de verdad, ¿eh? La pana moja está en el top 3... La pana moja está en el top 3 de las cosas más pesadas del mundo. Cuando está la pana moja un tanque en la solapa y una olla de caja antes de acostarse, de verdad, ¿eh? Y luego investiga también el tiempo de ocio. A mí me interesa saber los niños en qué invierten su tiempo de ocio. Y yo lo he investigado, por ejemplo, con los niños de campo. Gracias a mi primo, ¿vale? Mi primo es muy de campo, él es muy bruto, pero muy bruto, muy bruto. Y me acuerdo, nos fuimos a una excursión allí unos 15 días a Senegal, allí a visitar las tribus estas... Las tribus estas indígenas que van con el taparradillo... Bueno, taparradillo, tapa extintores, ¿no? De estos que llevan aquí en el labio de abajo como una especie como de platito. Si ahora sí era bruto mi primo, ¿sabéis qué fue lo que hizo? Le metí un CD en MP3 a ver si lo leí. El hombre, por favor. Claro. Y los niños de campo, como no tienen enchufe, ni PlayStation, ni hostias. Los niños de campo hacen actividades como, por ejemplo, escalar el monte con la boca. Lanzamiento de bombona de butano indoor. Pelamiento, digo, chumbo, sin guantes. Pero sobre todo hay una actividad que a los niños de campo les encanta, que es el tema de matar bichitos. Yo será porque me he querido en ciudad, pero es que a mí me cuentan estas cosas y se me abren las cárnes. Open my meat, de verdad, ¿eh? Mira, me empieza a contar mi primo y dice, nosotros, pequeños, cogíamos los escarabajos y le separábamos la cabeza del cuerpo así, de rosca, porque es de rosca. Digo, un detalle, ¿eh? Con el escarabajo, un detalle. Le separábamos la cabeza del cuerpo y se quedaba ahí como una especie de corbatita. Y dice, bueno, ¿y luego qué? Y dice, pues coge otro caracol, yo qué sé yo. Ya está. Y luego decía, nosotros, no, no, hay más, hay más. Y decía, no, nosotros, pequeños, cogíamos los palomos, le abríamos la boca, lo metíamos en el grifo, palomo, 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 palomo. Le hacíamos un nudo en el pescuezo y teníamos globos originales. Hombre, por favor. Pero ya está, se lleva la palomo. Decía, nosotros, pequeños, cogíamos a los murciélagos y lo clavábamos con chincheta, las alas a la pared y le metíamos un cigarro entero encendido en la boca. Mira, y el murciélago hacía. Se lo fumaba el tirón. Digo, normal, ¿qué situa el animalito? No le suelta un ala, para que le dé una calada no le da otra opción. No le da otra opción. ¡Qué bruto! ¡Qué bruto! ¡Qué bruto! Y luego me he puesto a investigar en qué invierten su tiempo de ocio los niños de ciudad. Pues muy bien, no lo invierten. ¿Por qué? Porque los niños de ciudad no tienen tiempo libre. Porque ahora los padres que crían a su hijo en la ciudad se han dedicado a cargarles el horario lectivo. Hasta que un niño de ciudad peta como palomita en microondas, ¿verdad? Yo he visto niños de ciudad estresadísimos. Están echando más horas con chino en huelgas. No es normal. Niños de 7, de 8, de 9, de 10, no. Pero de 11 que se están echando a fumar para tener derecho a salir 10 minutitos. Fuera eso. No hay derecho. No hay derecho. Mira, el otro día me asomé al patio de luces de mi bloque donde estaban las dos vecinas asomadas, las dos vecinas legendarias, la Puri y la Carmen. Y está allí la Carmen, está allí. Y está la Puri. ¡Puri! ¿Qué pasa? Y dice, ¿cómo te va? Y dice, ¡ah! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y con tu marido, con mi marido, ¡ah! Muy bien, muy bien. Dos semanas hace que no lo veo. A bombonas de butano diaria voy. Y yo soy de gas natural. Y con los niños, dice, ¿con los niños? ¿Con los niños? ¡Ah! Se me ha caído una camisa. Pues mira, con los niños, muy bien. Nosotros, de lunes a viernes, los niños, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, los niños están en el colegio. Y luego, de 2 de la tarde a 4 de la tarde, los niños están en el comedor didáctico. Comedor didáctico porque a la par que comen, aprenden. Por eso se llama comedor didáctico y no se llama paraguachico. Yo qué sé. Luego, los lunes y los martes, a 1 de la tarde, los niños tienen clase de inglés, de francés, de chino y de rumanos. Todos últimos, porque lo estamos viendo de venir. Y a 2 de la tarde, los niños tienen clase de biblioteconomía. Biblioteconomía, biblioteconomía. Yo no sé qué coño es, pero están los niños entretenidos por otro lado. Y luego, los miércoles, jueves, a 1 de la tarde, los niños tienen clase de natación. Pero natación, para atrás. ¿Por qué? Porque para adelante, abren la boca, tragan el agua y no me fío yo del pH de la piscina. Aparte que todo el mundo sabe que las madres de las demás son más guardas que una misma. Y luego, a 2 de la tarde, la verdad que no sé qué están haciendo. Luego, los viernes, a 1 de la tarde, los niños tienen una clase como especie de gincana por el barrio. Y a 2 de la tarde, los niños tienen clase de guitarra, de violín y de acordeón. Acordeón, sí, por lo de los rumanos. Por lo de los rumanos, eso. Y luego, el sábado, los niños se montan en la mountain bike y te suben los 7 picos que tiene Granada. Pero si nosotros vivimos en Badajoz, yo qué sé cómo coño llegan los niños allí. Y luego, a lo largo del domingo, están los niños haciendo los deberes. Dice, bueno, ¿y cómo te va? Dice, muy bien. Se me han muerto ya dos. Otro lo está buscando la Interpol. Y el cuarto nos está respondiendo bien a la medicación. No nos dirige la palabra, pero bueno, como es Erasmo, a mí me da lo mismo. Hombre, por favor, una cosa es que a mí no me gusten los niños. Y otra cosa es que queramos exterminarlos del planeta, por favor, que son el futuro del país. Salvemos a los niños. Save the children. Save the children. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.